Yo vengo a estos medios porque mi niño necesita un estudio de la cabeza, porque desde que nació hasta la actualidad ha tenido tres convulsiones y no saben qué puede llegar a tener la cabeza porque yo no cuento con los recursos para hacerle su estudio. Aparte yo iba a averiguar precios, me sale mucho dinero y yo no tengo una entrada como para pagarlo. He ido a tocar el Ministerio de Salud, me han dicho que ellos no me pueden dar una mano. He ido a la Casa de Gobierno para que me atienda cualquier político, para que me den ayuda, me dicen que no pueden. ¿Por qué el hospital no puede hacer esta resonancia magnética? ¿No tienen los equipos? No tienen los equipos, eso me dijeron a mí cuando lo tuve a él hace aproximadamente un mes internado en Neon, que ellos no contaban con esa máquina. ¿No lo pueden derivar a otro lugar, a otro hospital público? Dijeron que no, ellos me dijeron que no, que únicamente con una orden del Ministerio de Salud. Yo fui al Ministerio de Salud, les llevé los papeles, les llevé los estudios que necesito, y me dijeron que ahí no tenían los medios para mandar ese pedido, para hacer la resonancia magnética. ¿Necesita un estudio cardiológico también? Un cardiológico también. Y eso es todo plata, y yo no cuento con ese dinero. ¿Vos averiguaste cuánto sale? Me averigué todo, me dijeron que me salían entre 27.000 pesos y 30.000 pesos. Sabemos todavía qué es lo que tienen realmente hasta que no me hagan la resonancia magnética la que me piden. Puede ser que tenga quiste, puede ser que tenga un tumor, puede ser que tenga muchas cosas, y el nene no puede esperar más a una cuarta convulsión. ¿Qué edad tiene tu pequeño? Tres años. ¿Desde cuándo empezó con estos problemas? De un año que tenía de vida. Y sí, y hasta que nosotros no hagamos esa resonancia, no sabemos qué tiene en la cabeza. Y como no cuento yo con ese dinero, el nene se me puede morir, porque no sé qué medio me va a ocurrir. ¿Está medicado? Está medicado. Está medicado, está tomando una para convulsiones, otra para alergia, y una para fiebre. ¿Los remedios te los da el hospital? El remedio me da el hospital. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.